Los acrílicos juegan un papel muy importante al momento de decorar. Su particularidad son sus diferentes formas, sus colores y sobre todo el precio. Hoy nos vamos a salir del contexto y vamos a decorar unas hermosas sandalias para usar en cualquier momento del día. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carrel TV. Aquí en la tabla de diseño ya tengo listos todos los materiales que voy a utilizar para el diseño de la sandalia. Lo primero que voy a tomar es el nylon. Ese es de 25 libras, es gruesito, pero si ustedes desean lo pueden conseguir un calibre un poquito más delgado. No tan delgado porque en el momento de ir apretando se puede reventar, pero este nos puede servir. Tomamos un metro y vamos a empezar a cortar una tirita de 35 centímetros. Ustedes se preguntarán qué es lo que vamos a decorar y cómo va a ser, ya les voy a mostrar. Esta es la sandalia, que viene sencilla, que ustedes ven aquí, y de esta manera es como no va a quedar. Bueno, entonces, primero que vamos a hacer es aprender a formar las rositas. También nos sirve para hacerlas también en su arosque o en cualquier otro cristal. Las buscamos hacer de una manera colorida porque son ideales para la playa, para salir a hacer cualquier compra, son muy cómodas, son muy prácticas. Y también son una buena fuente de ingresos, ya que los materiales son muy económicos y las sandalias también, pero ya decoradas y con la mano de obra se pueden vender mucho mejor. 35 centímetros de nylon vamos a tomar. Los colores ustedes los pueden combinar como quieran. Yo los voy a tomar al azar porque me parece que se ven lindas como de casualidad, o sea, no vienen formados los colores, sino que la piedra que voy tomando es la que voy colocando, pero ustedes también pueden jugar con los colores. Este acrílico tiene forma de rombo y es faceteado y es muy bonito a la hora de trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar dos rompitos, vamos a colocar una especie de lentejita y vamos a colocar otros dos. Aquí uno y dos. O sea, tenemos así, cuatro. Adicional, vamos a tomar otra lentejita y la vamos a colocar. Inmediatamente lo que hacemos es, aquí tengo la lentejita, ¿cierto? Y aquí está el nylon. Entonces lo que yo hago es, paso esta otra tira por aquí y templo de tal manera que las dos líneas, las dos punticas me queden parejas. Y aprieto fuertemente, así. Y esto es lo que me queda. Luego, coloco en cada lado otros dos rombitos. Así le vamos a llamar a esta forma de acrílico para diferenciarlo del otro. Vamos a tomar dos rombitos, dos a cada lado. Y hacemos el mismo procedimiento. Cuando ya he colocado los dos a cada lado, tomo otra lentejita en cualquiera de las dos puntas. E inmediatamente tomo la que no he metido allí y hago el paso. Ya puedo templar, porque ya está cuadrada a la mitad. Aprieto e inmediatamente ustedes me están formando un circulito con la florecita. Vamos a tomar otros dos rombos. Así, hasta completar cinco hojitas, cinco pétalos. Bueno, ya coloqué una, dos, tres, cuatro y cinco lentejitas. Si a ustedes les pasa esto que me pasó a mí, no hay ningún problema. Se hace así, se mete la lentejita hacia el lado de afuera y aquí no ha pasado nada. Ahora, miren, solo que tengo que apretar suficiente para que quede bien templadita y yo la pueda formar. Cuando ya he colocado las cinco, lo que hago es colocar a cada lado, al final de las cinco lentejas, dos rombitos, dos aquí y dos acá para poder hacer el remate. ¿Cómo se hace el remate? Entonces, cuando ya los coloco, me voy a la primer lenteja, a esa y hago lo mismo. Por este huequito de aquí va una y por este huequito de acá va el otro nylon. Luego templo. Y, miren, tan linda que queda la florecita, queda perfecta, no tiene errores. Bueno, para asegurar y que los nudos no se vean, tomo cualquiera de las dos puntas y me meto por este centro. Salgo acá a buscar la otra puntica del nylon y allí hago un nudito sencillo, o sea, una sola vuelta. Eso es simplemente para apretar el tejido y no se nos flore, así. Si ustedes observan, y el nudito lo apretan y lo corren hacia abajo. Si ustedes ven, no sé, es imperceptible. Tomo estas dos puntas y vamos a buscar la parte del centro. Tomamos otro acrílico, lo busqué azul porque me gusta que combina muy bonito con la sandalia. Entonces lo coloco, lo templo y hago esto. Entonces ya le estoy colocando como la semillita a la flor. ¿Cómo hago para amarrarlo? Lo mismo que hice. Tomo una de estas puntas y la paso hacia atrás. Hago esto. Me subo de nuevo, pero hago el nudito acá arriba. De esta forma. Para también ocultar. Como lo oculto, aprieto. No mucho para no dañar la forma de la flor y me corro hacia acá abajo. Si ven que ella se alcanza a cerrar un poquito, entonces yo vuelvo y la acomodo, pero corro para acá. Y hago el nudito internamente. Aquí me falta hacer otra vuelta. Para ya terminar de rematar el nudo. Como ustedes ven, el nudito quedó hacia la parte de adentro. Y acomodo que no se me vaya a dañar la flor. Antes de cortar, vamos a utilizar el pegante a doro. Que tiene secado instantáneo y tiene muy buen efecto sobre el nylon. Tratando de no tocar el acrílico porque lo puede poner opaco. Entonces aplicamos una mínima cantidad. Porque el nylon tiende a resbalar sus nudos. Cuando vamos a pegar estas florecitas en las sandalias. Estos nuditos los vamos a colocar hacia la parte de abajo. Para que la flor se vea perfecta por encima. De estas vamos a hacer seis. Entonces aquí tengo el material. Y vamos a hacer las seis florecitas. Aquí ya tengo las seis florecitas. Ahora voy a proceder a pegarlas. Tomo del mismo nylon un metro de nylon. Y para empezar a coserlas. Es muy importante en el momento de pegar las rosas en la chancra. Para tener en cuenta los acabados que se vean muy 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 profesionales. 75. Aquí tenemos un metro de hilo. Cortamos. Si ustedes quieren un poquito más. Bueno, no importa. Eso voy a hacer. Aquí. Buscamos una aguja que no sea tan gruesa. Que tenga un huequito amplio. Para que el nylon pase fácil. Aquí hacemos un nudo de esta manera. Lo podemos hacer. Hacemos. Giramos una. Giramos dos veces. Y el nudo nos queda grueso. Así. O también podemos hacer un nudo y luego hacemos otro. Como ustedes quieran. Son dos maneras fáciles de hacer un nudito grueso. Cuando ya está el nudo así. Lo que hacemos es antes de cortar lo que sobra. Ustedes ya saben. Le aplicamos un poquito de pegante. Por seguridad. Y cortamos lo que sobra. También lo pueden hacer con candela. De esta manera. Y sellan. Entonces queda como más redondito. Cuando ya está hecho el nudo. Quiero mostrarles. Por debajo es imperceptible el tejido. Solo encontramos unos pequeños punticos. Los nudos no se ven. Porque los vamos a empezar a trabajar de arriba hacia abajo. Porque cuando tú te colocas la chancla. Ella puede tallar. Entonces necesitamos que todo se vea muy lindo. Tanto como por encima. Como por debajo. Las sandalias por lo general. Tienen la marca de la empresa que las fabricó. Y vienen en alto relieve. Entonces lo que hacemos es quitarlas con las tijeras. O con un bisturí. Entonces eso es lo que yo voy a empezar a hacer. Voy a empezar a recortar esta parte. Donde está la marca. Para que nos quede bien pegado las rositas. Bueno. Aquí ya estoy terminando de recortar. Y pulo un poquito. Lo que sobra. Para que me quede plana la superficie. Cuando ya he terminado. Saco la aguja. Tenía ensartada con el nylon. Y busco el centro. Vamos a buscar todo el centro de la sandalia. Que es aquí. Y lo pasamos. Entonces este nudo queda hacia arriba. Me devuelvo a unos 2, 3 milímetros del anterior huequito. Y me subo por ahí mismo. Hacia acá, miren. Entonces hago una distancia. Así. Y subo. Entonces quedo allí mismo. Y ahí voy a colocar la primer flor. ¿Cómo lo hago? Entonces. Cualquiera. Me paso así. Buscando en donde está el nylon. El nylon que une esta piedrita azul con la otra. Recuerden que este nudito que nosotros hacemos. Tiene que ir hacia atrás. Es donde rematamos todo para que no se vaya a ver. Y tratamos como son 5 flores. Que una quede en la punta para que quede bonito. Y estas dos deben quedar así. Cuando ya está hecho esto. Lo que hago es. Agarrar el nylon. Me devuelvo. Aquí está el nylon como ustedes lo ven. Entonces me devuelvo. Así. Y busco llegar donde empecé. Y vuelvo y paso la aguja. Ya empecé a agarrar la florecita. Ahora. Por ahí mismo me subo. Miremos por aquí. Por aquí mismo me subo. Siempre tratando de salir a la misma parte. ¿Por qué me subo por ahí? Porque voy a pasar el nylon por encima. Para llegar al otro extremo de la flor. Y no agarrarla por debajo para que no se vea el nylon. No. Me paso hacia el lado de acá. Por encima. Para que el nylon no se vea. Voy a pasarme hacia el otro lado. Bueno. Y allí. Lo que hago es. Ya me pasé para acá. Y cojo. Busco donde está el otro pedacito del nylon que está aquí. Y aquí hago un huequito. Sin que se me vaya a correr el centro de la flor. Y me entro allí. A la sandalia. Y ya. Subo por este huequito a un ladito. Subo por aquí. Y aquí. Y ahora sí. Agarro el nylon. Lo busco en donde está la otra unión. Y aquí. Aquí está la unión. Entonces allí voy a agarrar. Está aquí. Entonces busco y vuelvo y trato de salir. Pero hacia acá miren. Ya no me entro más en la chancla. Sino que. Ya agarré la flor. Está agarradita. Y suelto. La aguja. Y lo que voy a hacer es. En el nylon. Que yo atravesé. Me meto por allí. Paso. Por aquí. Unas dos veces. Así. Templo. Eso con el fin de no hacer tanta perforación. Y aprieto. Me queda así en un nudito. Que queda imperceptible debajo de la flor. Lo mismo. Antes de cortar. Aplico el pegante. Y corto el sobrante. Este procedimiento. Es para toda la sandalia. Cuando ya tengo pegada la primer flor. Entonces vuelvo y tomo. Y hacemos lo mismo. Voy a hacerlo un poquito ya más rápido. Y quiero que vean como va pegada la segunda. Entonces dijimos que hacemos un doble nudito. Apretamos. Aquí está. Entonces. Si les queda muy pequeño. Hacen uno o otro. De esta manera. Para que no se vaya a salir por el plástico de la. Por el plástico de la sandalia. Aplicamos un poquito de pegante. Siempre se aplica el pegante antes de cortar. Así cortamos. Si quieren también. Acuérdense. Pueden sellar estas puntas. Con pegante. Y hacen una bolita. Queda mucho más seguro. Ensartamos. ¿Cómo se toma la distancia entre una flor y otra? Eso es lo que vamos a ver ahorita. La distancia se hace de esta manera. Toman una flor. Y. Aquí queda este espacio. Entonces. Ella va a empatar ahí. Para calcular la distancia que va entre una flor y otra. Lo que hacemos. Es. Este huequito que queda aquí entre estas dos. Es el que nos va a dar la distancia. ¿Cómo la hacemos? De tal manera de que ellas no rocen. Que dé un pequeño margen de distancia. Y ya se ve. Entonces. Allí. Inmediatamente. Vamos. Y buscamos en dónde está este. El nylon. Con que amarramos este acrílico. Y por ahí bajamos. Entonces. Aquí es donde vamos. A empezar a trabajar. Y esa va a ser nuestra distancia. Bajamos. Recuerda. Subimos. Y ahora sí. Agarramos la florecita. Y. Agarramos el nylon. Bajamos. Cuando ya bajamos. Entonces volvemos a subir por ahí mismo. Y. Nos pasamos para el lado de acá. Buscamos en dónde está el. Y bajamos. Para agarrar el otro. La otra parte de la flor. Subimos. Al ladito. Y agarramos el. Así. Para agarrar el. El nylon. Aquí está. Aprieto. Suelto el nylon de la aguja. Templo. Y busco. Dónde está. Que es este que está aquí. Míralo. Este entonces. Mírenlo bien aquí. Entonces por ahí me voy a meter. Y hago doble el. La pasada. Como hicimos. La primera vez. Para poder terminar. De agarrar la flor. Así. Entonces le hago una. Dos vuelticas. Y templo. Aprieto. Ya me quedó ella. A una distancia prudente. Y antes de recortar. Pejo. Así vamos a pegar. Las seis florecitas. Y así es como. Hemos. Terminado la sandalia. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Con un nuevo diseño para ustedes. Bueno. Y así hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de todo su gusto. Recuerden. Todos nuestros materiales. Los pueden obtener en nuestra página. www.variedadescarol.net Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!